Señoras y señores, reta de inválido. ¡Sí, señor! ¡Huevo! Sí, hoy dijimos, se acabó esto. Vamos a hacer una reta interna con una serie de... Hay nuevos retos, déjenme decirles, nuevas sorpresas. ¡De dinero! Para decidir de una vez por todas quién es el mejor. Porque siempre pasa que alguien no hace... Me parece bien, me parece bien. Hoy se decide. Pero el último tiene que tener un castigo. O sea, por lo que entiendo, hoy se deciden dos cosas, Monti. ¿Quién es el más chingón? ¿Quién es el más imbécil? Muy bien. Pero no vinieron varios, ¿no? Pero podemos apostar dinero. Bueno, ya lo vieron. ¿Quién está? Está Humberto Gutiérrez, imagen a la cuchara. ¡Muy buenas lecciones de cómo se visten, pinches nacos! Vístanse bien. Perdón, perdón. ¡Qué guapo, güey! ¡Aprendan a vestirse, pinches nacos! ¡Puro americanista! Está vestido como no se deben de vestir. Por favor, compare usted, compare usted. ¿Lo yo publico? Papi, esta es la de hace 22 años, güey. Tranquilo. ¡Edgar Lomelí! ¡Venga, Lomel! Un gusto estar con ustedes. ¡Campión del mundo! Desde la Argentina. ¿Cómo va a ser de la Argentina que no vengo, cabrón? ¿Se acuerdan, güey? ¡Manu Negrete! ¡Venga, Manu! ¡Hey, Manu! Desde Chinchetepec, aquí unos Pumas. ¡Venga, una universidad! Esa chino huerta, cada día más. ¡Más chino huerta, güey! No, ¿sabes qué? Este es original. Les voy a platicar de la historia. Este no tiene amigos en los Pumas, por eso. Esta playera es la que yo usaba en los entrenamientos en cantera en el 2018, güey. Esta era la de... Deja tu like al video. Bueno, me quedaba como de tontín, pero ya me queda más o menos mejor. Deja el like. También está el Robapartes más famoso de este país. ¡Ese peros! ¡Qué bravo, Pérez! Esta reta se va a dar hasta el culo, ¿eh? Antes ibas a los Oxxol y ahora... Y ahora voy al Cosco. ¿Cosco? ¡Cosco! ¡Cosco! Bueno, muchachos, comencemos con esto que se llama... ¡El tiro al ángulo del Purgatorio! ¡Hale! ¡Hale, te hablamos! Señor Montiel, que desinfla los balones. ¡Ay, nada! Ahora no tenemos el señor Humberto. ¡Venga, Humberto! ¡Imagina, cucharadas! ¡Sale, te hablamos! Ahí va. ¿Es el ángulo, va? ¿Dijimos? ¡Cámara! ¡Venga! ¡Mucha confianza! ¡Venga, Pérez! ¡Uy, sí, güey! ¡Ya estuve practicando en su casa! ¡Buenas donas, puras donas! ¡Mierda, que no me manda a mí! ¡Quién rompe el cero! ¡Nada! ¡Qué bárbaro! ¡Booon! ¡Nos capes! Voy a imitar al patrón. ¿Qué es eso? ¡Venga! Está muy atrás. ¡Ay, cabrón! Que si le mueven la portería. ¡Te voy! ¡No hay balón! ¡Sale! ¡Ganador de este primer ejercicio! ¡Jonas Brothers! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Sillante reto! ¡Cántalo! 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 ¡A huevo! ¡Va! ¡Cuál es! ¡Tengo un travesoño de la muerte! ¡Tengo un café de mierda! Si les gustó la rola de Shakira, comenten en los comentarios. ¡Estuvo cerca! ¡Aquí puro pinche Timpique a la verga! ¡No! ¡Llegó de pura Shakira, güey! ¡Oh! ¡Shakira! ¡Shakira! ¡No, dos, uno! ¡Ya dejen de sumar puntos, culeros! ¡Saludos a la que hice llorar! ¡Tengo un jefe de mierda! ¡Mira, güey! ¡Este va! ¡Como el Oscar Burgos! ¡Y luego con el sol! ¡Ah, sí, todo pendejo! ¡Así actuando de pendejo se vale! ¡Mira, güey! ¡Ahí están dos Pérez! ¡La cancha está muy culera, güey! ¡Ahí están dos Pérez, güey! ¡Bócalos, güey! ¡Dos Pérez, güey! ¡Ay, co de su puta madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Cuál punto menos, yo no vi nada! ¿Vieron algo ustedes? ¡Clásico de los Pumas, güey! ¡Inventándose cosas! ¡Venga! ¡Mira, güey! ¡Nada! ¡Qué? ¡Horquilla, güey! ¡Horquilla! ¿Quién dice orquilla, güey? ¿Quién dice orquilla? Se dice... Se dice Keiko ¡Cámbiate de la acción! ¡Keiquito, Keiquito! ¡Tres, uno, ceros! ¿Tú qué, güey? ¡Nah, güey, ya, nah! ¡Ok! ¡Damas y caballeros, con ustedes! ¡La rayuela de la muerte del purgatorio del maldito infierno, hijo de perra! ¿Qué haces, pendejo? ¡Déjame entrar a la moto, mijo! El que no le ha quitado a la mica ¿Por qué no le quitas las estampas para que vean que es nueva o qué? Es que no sabía que traía eso Te lo juro, hasta ahorita Mira, güey Oye, me imagino que en tu sala también ¡Y ya se rompió! También forras tu sala, güey Oye, al colchón de tu cama ¿Y a tu mamá ya le quitaste el plástico, carnal? No mames, júralo por mi mamá que se quita, güey Hay que quitarle el plástico al colchón Cuando cojo suena un buen Al colchón Te lo juro O sea, no es un protector de cama, güey Te voy a mandar fotos de que no se lo han quitado Güey, te lo doy a vos, Pérez Te lo juro por mi mamá, güey Todo sudado en la noche Venta, güey, venta, te lo juro Pagando de peso un chingo al Pérez, güey Güey, te lo juro ¡Qué pinche detox, güey! ¡Pinche detox, chingo, güey! ¡Es que me resuelo traigo! ¡No, güey! ¡Dormimundo me hacen detox! Rayuela, una ronda Escuchen bien, está cabrón esto Una ronda Somos cinco Primer lugar, tres puntos Segundo lugar, dos puntos Tercer lugar, un punto Los otros dos son unos pendejos A menos que estén bien pendejos todos Y nos pasemos Se va a pasar Sí, ya se va ¿Se pasó? No, no se pasó Hasta en el post Sí se pasó Sí se pasó Se pasó Ya no suma puntos He eliminado, cero puntos He eliminado No, también Le estás viendo Que tú eres todo He eliminado Colita de algodón Pues tienes que Suma un punto Nada más metiéndola al área No mames No va a llegar No mames No mames No, sí llegó Eso no es el área Lúes 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 Deja de hablarme así Yo no me estoy llevando esta ocasión A ver Mira, lo voy a empujar Sí Uy, pensé que iba a meter el mío Sí, sí vas a quedar ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar? Mira, güey ¿Y son tres puntos o nada, güey? No mames No, ese güey ¡Tres puntos! No, no es una verga Se va a pasar, güey No mames Qué tristeza, güey Qué tristeza Yo la quiero La trato bonito Mira nada más ¡Pum! ¿Y por qué? ¿Por qué él siempre es el último? Pero a ver, güey No, me tocó Échense los otros puntos en juego Exacto, exacto Quedan dos y un uno Sí, ya no entras Sí, ya no entras No Chequen, eh Chequen, pendejos Ya aprendí Se aprende de los errores, muchachos Recuerden eso Chingue su madre No, sí se va a quedar Sí se va a quedar Güey, pinche cancha está chueca, güey Güey, a mí la que me gusta Es la esa La del gobierno La Estela La que recoge los puestos ambulantes ¿Cómo se llama? Sí, entra Ya está ¿No se va a pasar? No, esa sí sale, güey ¿Qué tiene? No le esté faltando el respeto a nadie Ella te invitó a jugar a Tepito ¿Ah, sí? Sí, güey Ahí está Ten trapito A ver Va Esa es mía Mano Puede ser Puede ser La cancha está mal hecha, güey Aunque todavía hay tres jugadores Sandra Cuevas, invítame a una de tus cuevas ¡Ah! Qué chistoso, güey Puede ser, eh Bueno, eh Tira, güey, ahí te va, güey Ahí que se queda, ahí que se queda, ahí que se queda Ah, no vas tú, Manu Hasta ahora, Manuel dos puntos Humberto uno Vas, Manu Ya, ya, tira este ¿Este es mío ya? Ya, pere Eres el último, güey Venga, pere Cágala, mijo Van a chingar a toda su puta madre, güey, irá bien Ya sé, este es tipiota, güey No voy a darle al culo del mío, güey A huevo, ya, dos puntos Yes Seis Seis Tres Tres Y dos, los imbéciles Vas a dejar que te hable de así de manito No, yo no No te dejes llevar, ponés dos tijonas No, no hay tanto El tiro olímpico del infierno Ah, ese güey sí dio miedo, güey No mames, güey No, güey No, güey Güey, qué tal si lo ven niños, güey Y se vayan a espantar por eso que digo, güey Chido pa Cámara, papi Gracias, cuídense Me caga la gente Tómala, hermano Ah, sí Ah, tres de 500, mira Mira, güey Se acaban de bajar de la combi Le pegan aquí en cuatro caminos, banda, eh Si los ven Son carteristas, banda, en el centro, eh Cuídense, hermanos Bendiciones Con cuidado, güey Cámara, güey Ahí está el balón Que ese güey infla a propósito, güey Ah, es que trae imán Sí, obvio Ahí, ahí Es que sabes por qué es, güey Porque es Cuidado, cuidado Estoy haciendo la jugada Estoy haciendo la jugada aquí Está pegando Al uno Al dos Al dos ¡Oh! 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 ¡Me da miedo! ¡Oh! 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 ¡Muy buenas, güey! ¡Oh! ¡Hija de su puta, güey! ¡Muy buenas, güey! ¡No, es tan bien culero! Vean, eh ¡Papá! ¡Pongan atención! Cómo se tira, cabrón ¡Uy! ¡Metal! ¡Ya, igual no la vas a dar! ¡Ahí está el pedo! ¿Voy yo, no? ¡Tengo un jefe de mierda! ¡Cállenselos allá atrás! ¡Así es la balita! ¡Domingo 19 de diciembre 2024! ¡Vacaciones, domingo, familiar! ¡Domingo 2 de diciembre es una joya jugar esto! ¡Se va la segura! ¡Gol! ¡Rompencero! ¡Rompencero! ¿Saben lo que significa para mí meter un punto, wey? Es que está muy corto esto, wey. ¡Y! ¡Vamos! ¡La de Rome, wey! ¡La segura! ¡La segura! ¿Usted se siente ser el más pendejo de todos? ¡Ah, pues está chingón desde el niño! ¡Desde el niño! ¡Ya tengo ensayando de ese chapo! ¡Mira hijo de su... ¡Qué bueno por grosero! ¡Dos puntos, wey! ¡No va mejor! ¡Dos puntos en mi vida de la reta! ¡Dos puntos en mi vida de la reta! ¡Claro! ¡Han olvidado listo de verga! ¡Dos puntos en mi vida! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! Pues vamos con esto que se llama... ¡La botella cascarera! No, güey, la última vez se murieron tres, güey. Tres, dos... ¡No! Güey, yo no corrí. Güey, yo me quedé como perrito de al lado de ti, güey. Lo hubiera visto, güey. Vas, vas, Manu. La tapa te indica dónde, ¿no? ¡No mames! ¡Ay, no mames, güey! No, era yo. Ve dónde está la tapa, güey. Era yo. ¡Ay, no mames, no tengo ninguno! ¡Ya debe! ¡Ya debe! ¡Ya debo! ¡Ah, quítate! ¿Para qué no haces un ave como yo? ¡Este güey tiene uno o tres! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos, güey! ¡Ya, ya, güey! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Este güey me quedó el pecado, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Yuuu! ¡Ah, seguí! ¡Ay, hijo de su! ¡Mitaba! ¡Ya, ya, ya! ¡Otro! ¡No mames! ¡Mamaste! ¡Oro! ¡Te dio, güey! ¡No mames! ¡Güey era mío! ¡Mira ese güey se huele a la verga, güey! ¡Güey! ¡Me tengo! ¡Güey, me confundí! ¡Cíntame! ¡Ya se trona su pendejo! ¡Ya se trona su pendejo! ¡No! ¡Es que me quedas tú, güey! ¡Mamaste! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es de Humbertecho, güey! ¿Qué es eso? ¡Ese era de Humberto, güey! ¡Según mi horoscopo! ¡Gané! ¡Ay, qué raro! ¡Primer lugar, siete puntos! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco puntos! ¡Cinco, cuatro! ¡Tercer lugar! ¡Cuatro! ¡Cuatro puntos! ¡Cuánto lugar! ¡Cero puntos! ¡Bien! ¡Menos tres! ¡Y menos tres puntos! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Siganme en mis redes sociales como el pendejo oficial! Bueno muchachos, gracias por toda la respuesta a las retas. Bueno muchachos, antes del castigo de la muerte, tus redes sociales, Pérez. ¡No! ¡Sáquense a la verga! Pues si dijeron, no dijeron castigo. ¡Pérez! ¡Pérez! ¿Cuál es tu red social? Ese Pérez oficial en todas las redes sociales. ¿Cuántos millones de TikTok ya? Ya ahorita ya somos 34 millones. ¿Dónde vas a dar concierto próximamente? Próximamente. ¿Mañana? ¿Qué día? Ya sale, pero... Ahí estamos en todos los estados de la República Mexicana. Gracias por todo, banda. ¡Váyanse a la verga! ¡Yo no me voy a dejar que me pierdan! ¡Mano Negrete, nueva música! Así es, Chavisa, este... Nueva música 27 de octubre. Nueva música ya en Spotify, ya por fin pinche huevón. ¿Lomeli? Servidor y amigo, el Lomeli en todas las redes. ¿Qué quieres anunciar? Yo, wey, nada más les deseo todo el amor y todo el cariño, wey. Sean felices, los amo. Y nos vemos el 24 y 25 de octubre en el Auditorio Nacional. ¡Luego! ¡Bajito a la mano! Ahí nos vemos en Nexma y ahí está el libro. Ya está el libro, uno en un millón. Eso. Nos vemos en el cine. Fásela chido. Bye. ¡Castigo de la muerte! No pongas las manos. No, no, no. Es más, si la desvías con la cabeza, nos ponemos al que se la desvíes. ¡Verdad si la desvío de más, ¿es más? Suena muy buenas. Hijos superto. ¡Laaaaaaa! JOHN FEOR Gracias por ver el video.